Fantasia Abre tú, respira algo más, juventud Conserva la inocencia que hay en ti Si tratas de aparentar algo que no eres Se esfumará la magia igual que da la ilusión Atrévete a enfrentar salvaje y plenamente El milagro de vivir Romance te puedo dar Romance te puedo dar Si te enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Ella no en mi pecho está Vigorosamente el amor que hay en ti Para ti Vigorosamente el amor que hay en ti Vigorosamente el amor que hay en ti Vigorosamente el amor que hay en ti